Kama, Llegó Taco, segundo duelo, Blue Eyes contra... Ya, vamos a seguirle. Si notaste cuánto... Y ya me traigo la compu. Blue Eyes contra... Contra graillos de mierga. Fase 2, a trolear a Carly. A trolear. Oh, shit. Carly, ¿qué se siente que te troleen? Ya que tú me troleas a mí casi todos los días. Oh, shit. Casi todos los días. Casi todos los días. Tú vas primero. Le debo a Frankie este day porque me dio la idea, en parte. You go first. I go first. Yeah. Oh, Néstor, yo te dije. Sí, güey. Tú lo hiciste primero, solo que yo lo hice un poco más a mi manera. Activo el feel. Trando, entrando, empiezan las mamadas. Tributo tu mundo... Ah, está perfecto, tengo que mostrar. Dale. Take it. Una defensa, tu turno. Wow. Ya me imagino que... ¿Qué será eso, no? ¿Un huevo? El... 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 El marshmallow. Oye, no sería mala idea meterle marshmallows a esta madre. No, no. ¿Qué será? Greasy. Greasy como... No tienen counters, ¿verdad? No, ahorita no. Tu turno. Lo puedes manar. Tu turno. Tu turno. Yo... No hiciste nada. Carta boca abajo. No. Ah... Abre, tributa mis monstruos, nigga. No. Lo muevo en modo de ataque. Te ataco. 1500 Take it Tu turno Che, niga Párate A tu damn face activo A este hijo de shit Destruyese Mi turno Cris Activo Revives, atacas Pierdo 1500 I know that, niga Ahora sí Ataco 2500 Ok Desmama Y atrapo a tu monstruo No Sí, por qué no Es su efecto o qué Once per turn puedo negar un efecto que es del cementerio Bye bye little bird Está bien No hay pedo ¿Cuánto se le baja? 1500 ¿Cuánto tiene él? Oh, 1000 ¿Cuánto tiene él? 2500 Oh, 2500 Simón Simón ¿Algo más? Tranquilo, tranquilo Activo Gris Gris es bueno ¿Verdad? 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 ¿Cuánto te monstruo? Che, niga Ay, hinche dek troll Special mío Simón 3,300 Maxi 3,300 Simón ¿Histe specials o menos dos veces? Tribute el tuyo para poner el tuyo Y luego puse el mío Pero esto no es specials o menos Sí Sí Ok, entonces agarra dos Simón Che, niga ¿Cuánto se me baja? 3,300 Simón Che, troll Che, troll Fucking dude Ser troll es good Pero no tanto Ok, hago Vanish el huevo Para agarrar Blue Eyes en mi mano Activo Trading Vio Blue Eyes Super FC ¿Por qué se fueron a dormir tus papás? Pues ya son las 2 de la mañana ¿Y si duraron con nuestra bulla? Ah, no sé Mierda Si no para ya mero irme Tienes que jalar Oh, tienes que jalar mañana Sí, güey Qué her... Hoy era mi descanso Ay, no Mañana te sigo trolleando No hay pedo La mierda Activo Vio este güey Efecto Agar los Blue Eyes Otro Trading Y así te vas Y Xodia ¿A poco puedes traer ese güey con ese huevo? Sí, es considerado Blue Eyes ¿En el deck? Sí Dice This card is always true as Blue Eyes card Cut this shit, nigga Eso es nuevo That's new Ah, pinches creyos ¿Qué tengo acá? Pon la mierda Activo One for one ¿Y esto qué? Mm-hmm ¿En el deck? ¿Mareen? Mm-hmm Ah Efecto Respir Target Niegas Trece Blue Eyes Cinco Oh, peche ¿Y? Es muy projectile Prodecible Ya casi lo medio entendí La mierda No, te voy a trocarlo. Tu turno. ¿Voy a draw? ¿Qué vas a hacer? Espero que tengas más maxis porque tributo a tu vieja. Te ataco. No mames. ¿Y eso es todo lo que se trata de ese deck? Tributar, tributar. Simón, take it. ¿Cuándo se me baja? Mil cien. ¿Mil cien? Agradece que no fue mucho esta vez. Pudo ser peor. ¿Cuánto te queda? Emprentate con tu miso de dragón. ¿Hago más? No, es todo. Activo. Activo. Reviso a la vieja. Blue Eyes, Synchro. La mierda. Ahora es que ahora sí. Uh-huh. 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 Ya. Black nigga. ¿Cuánto te queda? 7000. Mierda. Ok. Uh-huh. Sí, bueno. Ahora mi turno. Tres mil trescientos. Tres mil trescientos. Tres mil trescientos. La cagué. F***. Uh-huh. Lo puedo haber tributado a tu Enface. Espeche su men y tendré otro Blue Eyes. F***. La cagué. Uh-huh. F***. Uh-huh. ¿Cuánto te queda? En dos mil cien. Should I do this? Ya para acabar. Simón. Activo esta. ¿Qué es eso? Destruye todos los monstruos que se puedan en el campo y pongo un caillou en tu lado, uno en el mío. Activo su efecto. Ok. Lo tributo. ¿Y luego? Ah, shut up, brother. Déjame leer bien esa carta. Destruye. Sí, ma. Special. ¿Lo puedes hacer en el último momento? Ah, lo puedo hacer a Chain. I see this place turn. Ok. ¿Se destruye tu monstruo? También los tuyos. No pueden ser destruidos por Battle o por Carse. No, no, no pueden ser destruidos. All targeted by Card Effects. Ok, de todas formas te voy a poner uno. Es el efecto de la carta. Es todo lo que necesito. Sí, destruye tantos monstruos que hay que, con que el mío se destruye es suficiente. No, no, no. Te pongo ese. Y me pongo este. Decktroll Ataco a ese Mio Force? No, es cierto, es game Johnny, una masa peladosa pagar con ese deck Con mis cyber dragoons Estamos en mano, hijo Tantas veces que me trabas, una de tantas No hay pedo, no hay pedo Pero no piches vatos, mas tributo tu monstruo Ya es tarde wey Creo que es hora de irme Ya mañana jugamos más Oh shit, donde me cago Y bueno, Yugo Tacos es todo Mañana a que nos jugamos Salgo